En la más profunda inmensidad, aparece una gran estrella, blanca y pura con la nieve, pero ardiente como mil soles. De su celo brota un rayo, que atraviesa el insondable espacio, sin alterar en nada su pureza. Hay un lugar, que espera su llegada, y surge a la vida. De corazón valiente, salvaje y tierno, a todo galope, y de mar, rompiendo barreras. Bronco. Vamos a ver, todo el mundo le cantamos a un mal, 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 mal amor. Y si quieres, que no podrías ser otro, en realidad, la culpa ha sido solo mía. Cuando te vi en aquel baile a medianoche, me enamoré de aquellas cosas que decías. Si vio otro vaso de cerveza, cantinero, sé que hoy bebí de más, y que no debería. Aquí me encuentro recordando de tus tiempos, voy a brindar, y a festejar por su partida. A ver, ¿cómo dice? A ver, ¿cómo dice? Mal, amor, como quien dice, fuiste un mal amor. Mal, amor, ay, qué dolor, me da tu herida. Mal, amor, ayer te fuiste sin decir, de ti mismo, o el amor, voy a trancarte, pero a llorarte por el resto de mi vida. ¡A ver, un grito, maquicano! ¡A ver, un grito, maquicano! Mal, amor, como quien dice, fuiste un mal amor. Mal, amor, ay, qué dolor, me da tu herida. Amor, amor, ayer te fuiste sin decir, de ti mismo, o el amor, voy a trancarte, pero a llorarte por el resto de mi vida. Vamos a hablar de la música más nueva que hemos hecho, para ustedes se llama, Mi vida es tu amor. Te salvo, ¿cómo? Mai, si la triste, algo está pasando por mi mente, Pensé en tu fatal, pensé en tu dolor, tal vez en la muerte Sé que lloraré, porque en mi herida no soy tan fuerte Mi debilidad me entiende a los ojos, frente a frente Mi vida es tu amor, pero sé que nada es para siempre Quisiera escuchar, de tus propios lámidos lo que sientes No tienes temor de decirme adiós, si ya no me quieres Tu mujer es un camino, ese destino que hoy tiene por mí La vida son dos penas que me matan, que desde el fondo de mi alma brotan Y dos corazones que sangran heridos, porque no pueden amarse Llorar, que difícil mi destino Me atormenta porque yo a la voz las quiero Quiero conmigo, en mi pecho están medidas Y no quiero por ningún odio herirlas Se pude, me tengo, extraño a la otra, la dos son Mi vida es tu amor, mi vida es tu amor, mi vida es tu amor Aún me pure un cariño, por Dios invisible trainings en los corazones que respira Ven si es tu amor, mi vida es tu amor, mi vida es tu amor Mi Dios, ¿qué hago si las quiero con toda el alma? Es difícil mi destino, la tormenta porque yo a las dos las quiero Conmigo, en mi pecho están medidas y no quiero por ningún motivo heridas Si a mí me detengo, extraño a la otra, la dulzor, mi vida Si a mí me detengo, extraño a la otra, la dulzor, mi vida Mi Dios, ¿qué hago si las quiero con toda el alma? Si a mí me detengo, extraño a la dulzor, mi vida Si a mí me detengo, extraño a la dulzor, mi vida Conmigo, extraño a la dulzor, mi vida Dime, ¿qué piensas que voy a hacer con dos mujeres y un camino? Dos mujeres y un camino A ver esas palmas Amigo Amigo Bronco Distślęer Señor mi amigo Bronco Se fue por qué ir más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Y el cerro que no es justo vives Yo no tuve que acabar Mientras eres ir despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a ese camino Pa' correr hasta volar Somos un amigo a ser el sitio Querer más allá ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? No voy a llorar Que jamás te pasó al tren No tenía que perder Algo por eso Tu papás es de oro Y de papel Se fue De mis amigos El más rompido Se fue Querer renunciar Y de un poteo Que se ve Levo en ti Provo como él ¡Ey! 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 Y el viejo bronco se fue porque hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco en paz, se rompieron sus tobillos Yo no tuve que acabar Y esta le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a ese camino Pa' correr hasta volar Siempre fui mi amigo a ser bien sin ti En el más allá A ver cómo dice Caballo, tu quejas de un suerte Pero tenía que perder alguna vez Tu papas de oro y papel Se fue Más a mí fue el mal procuro Que se fue Quiero regresar un poco de mí Y se ve Negro fuerte y bronco como él Negro fuerte y bronco como él Ya llegó papá Es un regador Míralo, míralo Como todo tanto es lo que puede matar El amigo mío que les voy a pedir Toda la chica se quedó sin desplacida Se ha trastornado por su forma de bailar Pero dice tinta no quiere bailar Pero esperando ese hermanador Que quiere ir así como dice que es amor Que yo necesito como la primera señora Ya llegó, ya llegó, se ve el bailador Llegó, llegó, se ve el bailador Ya llegó, se ve el bailador Llegó a premiar y salir todas Ya llegó, se ve el bailador Bailar ya no le gusta más Ya llegó, se ve el bailador Llegó, es un bien, es un buen amigo Y ya lo va a ir porque yo debí Ese bailador, difícil Ese enamorado, pero que monstruo ¡Qué palé! Y ese enamorado, pero que monstruo ¡Qué palé! Cuando todo todo baila es cuando puede matar El amigo mío que les voy a pedir Toda la chica se quedó sin desplacida Se ha trastornado por su forma de bailar Toda la chica se me dice que no quiere bailar Están esperando a seguir el bailador Que quiere ir así como dice que es amor Quiere ir así como la primera señora ¡Arriba! ¡Arriba! Ya llegó, se ve el bailador Llegó, llegó, se ve el bailador Ya llegó, se ve el bailador Llegó a premiar y salir todas Ya llegó, se ve el bailador Me alarga nada o le gusta más Llegó, se ve el bailador 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 Y el bailador Y el bailador Por que yo vivir Y ese bailador Y el de cursa Ese enamorado, pero que monstruo ¡Ese enamorado, se ve el bailador Y ese bailador ¡Ese enamorado, se ve el bailador! ¡Ese enamorado, se ve el bailador! ¡Vamos a bailar todo el mundo! 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 ¡Vamos a bailar todo el mundo entero! ¡Vamos a bailar todo el mundo! 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 ¡Vamos! Ya sólo pase el día, en la potencial mula en fin decion de ruiz porque le visto como en esearsemón en el burrito de junto Vayané a mi femencio, mi abuelo Tenguitos flacos de yegua Cocteludriguiñón Juegos que los demás, en la fazona Ferrada Y me esclavo el querer Puedes no vuelvo a ver, se desbobre el celoso Que yo sin acceder Que juega con todo cuerpo, no tomo demonio Con mi ruido se marchó Muy bien en su coraje, en el pueblo que andaba En el camión al azar No se me escapa mal, con las negras que andaba Y me cruzaba yo Ya no me iniciaron, intentando tocarlo Y me ponía saína Una fría negra, en el pueblo que andaba Y me hablo de potrengas Cuatro caballos Están locos por tu estampo Cuatro caballos Parecen por tu cruce Caricaturas de amor Caricaturas de amor Y con zapatos de tecón Este mes se ven mejor Y con zapatos de piso Y con zapatos de tecón Y se manda a tu rilla Cuando se ponen vestidos Y con zapatos de tecón Y no se ven mejor Y canto mi estilo Y con zapatos de tecón Nos rotamos en ciencitan Y nos arreglen y suspiro Con zapatos de tecón Se mueve No floreo para los cargos que te Con zapatos de tecón Se mueve No se movimito en esa selva Había visto que te hiciera en la nariz Lo que diré Es un machulado Es un machulado Es un machueta Y no nada más Yo seré feliz Si me aceptaba de dar todo de mí Y con zapatos de tecón Y con zapatos de tecón Y con zapatos de tecón Y se manda a tu rilla Cuando se ponen vestidos Y con zapatos de tecón Los pines se ven mejor Y con el estilo Y con zapatos de tecón Nos rotamos en ciencitan Y nos arreglen y suspiro Con zapatos de tecón Se mueven No floreo para los cargos que te Con zapatos de tecón Se mueven Es un machueta Y con el estilo Y con el estilo Y con el estilo Y con el estilo Yo sería feliz si ella me separa y no eres tú de mí No he venido a molestar, doctor, aunque sé que no tengo cura Sé que sólo me queda encomendarme al señor de la soltura Y no piense por favor, doctor, que estoy loco de remate Tengo rojo el cuero sin decir que eso no puede reglas Todas pastillas de amnestia, por favor, doctor Pastillas de amnestia, doctor, doctor, ¿dónde vas? Que quiero olvidarla y no sé qué hacer Su estrella me sigue de noche y de día Naciendo en el alma, me quema la piel Pastillas de amnestia, doctor, doctor, ¿dónde encuentro? Pero, si no das consigo, puedes ser fatal ¿Cuál es el futuro? ¿Por qué me doy cuenta? Que al querer olvidarla, la recuerdo más Pastillas de amnestia, doctor, doctor, ¿dónde venden? Que quiero olvidarla y no sé qué hacer Su estrella me sigue de noche y de día Naciendo en el alma, me quema la piel Pastillas de amnestia, doctor, doctor, ¿dónde encuentro? Si no las consigo, puedes ser fatal Papá, es el futuro Porque me doy cuenta Que al querer olvidarla, la recuerdo más Pastillas de amnestia, doctor, ¿dónde encuentro? ¿Qué puede ser? Si ya no tengo tu amor Ah, ya sé Me perderé en otros brazos Y buscaré en otros labios El sabor de otra mujer No, mejor no Eso no me servirá Porque he sentido en otros brazos Y probar bien en otros labios En el aire de tu estarás Quiero decir Para rastre de mí Ah, yo sé, yo sé Voy a buscar mis amigos Y dejarme un cindino Todo lo parece aquí No, no, no Mejor no Eso me enana me ayuda Porque la sonrisa tuya Y esa boquina tan pura Tiene una broma Aunque no me quieras Te seguiré recordando No me quedo atrás libre Y esperar a ver su día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Yo te seguiré teniendo Aunque sin mis fantasías Yo sueño que te hago mía Y te seguiré queriendo Ah, ya A ver qué sigue Aunque no me quieras Aunque no me quieras Seguiré recordando No me quedo atrás libre Y esperar a ver su día Tú regresas a mi lado Aunque no me quieras Yo te seguiré teniendo Aunque sin mis fantasías Yo sueño que te hago mía Y te seguiré queriendo Aunque no me quieras O sea, ya Nunca oí consejos y me enamoré Yo he entrado en el suelo y tú siempre volando tan alto Tan alto Te gusta el dinero y la comodidad Eso me dice que triste y herido fuerte Me suelte Tú me estás cambiando por oro Te has olvidado de un sentido en venta Por un duro de venta Por un duro de venta El amarillo del oro Tú me estás cambiando por oro Y ahora tú te vas de mí Por un duro de venta Yo te regalé una luna sin miel Yo te regalé una luna sin miel Y una almohada repleta de sueños Pequeños Tal vez no basto con lo que tengo aquí Y tu amor se fue por el hoy Que hay en mi bolsillo Así Yo te regalé una luna sin miel Y ahora tú te has cambiado por oro Te has olvidado de un duro de venta Por 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 un duro de venta Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Otra vez cinco No te caes conmigo No me amas de hoy Voces que oré conmigo No me dejo conmigo Dice 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 Dice